Luego que la semana pasada, por medio de una carta firmada por el secretario general del Ministerio Público, se diera a conocer que la fiscal general Consuelo Porras acepta sentarse a la mesa de diálogo para buscar un consenso con aquellos que por medio de las manifestaciones exigen su renuncia al cargo, autoridades indígenas han dado respuesta también a la carta enviada por el presidente Alejandro Yamatey, así como a la respuesta dada por la jefa del Ministerio Público. De acuerdo a lo señalado por el ente investigador, derivado a la manifestación que se realiza al frente de la sede del ente investigador, no habían condiciones para el diálogo, por lo que la fiscal ponía como condición que se liberaran las instalaciones y que la reunión se llevara a cabo en dicho edificio, debiendo así garantizar el acceso y egreso de los funcionarios del Ministerio Público en forma permanente, ya que aseguran que están limitando los derechos de los guatemaltecos y eso excede el derecho de realizar una manifestación pacífica. Ante esta postura, las autoridades indígenas aseguran que les parece indignante la postura del Ministerio, pues su protesta ha sido pacífica y no se ha procedido a amenazar a ninguna persona, lamentando que existan actos de provocación. Sin embargo, en aras de mostrar buena voluntad, se accede al diálogo, pero que el mismo se realice este miércoles a las 8 de la mañana en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, para que asistan los 22 representantes de los pueblos indígenas y solicitan que la reunión sea abierta a los medios de comunicación, así como a la presencia de la Mesa Mediadora de la Organización de Estados Americanos. De momento se espera la respuesta de las autoridades ante la postura mostrada.